Iñaki Urdangarín encontró el escondite perfecto para pasar la tormenta de Ainu Armentia. El ex duque de Palma se encontraría destrozado tras el peor escándalo de su matrimonio con la infanta Cristina. Ha pasado casi un mes desde que la revista Lecturas difundió las fotografías en las que Iñaki Urdangarín le estaría siendo infiel a la infanta Cristina con Ainu Armentia. Aquellas imágenes generaron el peor escándalo de la familia. No se sabe a ciencia cierta qué ocurrirá con el matrimonio de los ex duques de Palma, pues sólo han difundido un comunicado para referirse a la interrupción temporal de la convivencia matrimonial. En medio del revuelo, los protagonistas de esta historia han tenido que buscar refugio, y dejar que pase la tormenta mediática mientras se decide el futuro de la familia. Eso sí, tanto Iñaki Urdangarín como la infanta Cristina han dejado claro que han tomado como prioridad el bienestar de sus hijos, y han pedido respeto a la opinión pública a dicho núcleo familiar. Uno de los refugios donde Iñaki Urdangarín estaría pasando la mayor parte del tiempo está en Barcelona, en la futurista mansión de su hermana. Ana. Se trata de una espléndida casa modernista de 621 metros cuadrados, construida en una de las calles más caras de Barcelona en el barrio del Putxet y El Farro. Las imágenes de dicho inmueble han sido difundidas por una publicación del Español este viernes. Este lugar ha sido el refugio de Iñaki Urdangarín tras el escándalo de deslealtad hacia su esposa. Inmediatamente, el entrenador de balonmano buscó amparo en sus hermanos, especialmente en Ana, quien siempre ha estado de su lado, y guarda una relación inmejorable con su cuñada, la infanta Cristina. Pero esta futurista mansión no ha sido solamente refugio para Iñaki, pues en otros tiempos ha acogido a otro Urdangarín Borbón. Incluso, se baraja la posibilidad de que este lugar haya sido el centro del encuentro entre Iñaki Urdangarín, y la infanta Cristina el pasado fin de semana, cuando ambos se reunieron para mediar el futuro de su matrimonio. Mientras todo se encamina a aclararse de una vez por todas, hemos visto a una infanta Cristina viajando de aquí a allá. Primero a Emiratos Árabes a visitar a su padre, el rey Juan Carlos, y luego a Barcelona. Todos estos movimientos estarían orientados, sin lugar a dudas, a buscar el mejor futuro para sus hijos, pues, a fin de cuentas, ellos serían su prioridad en estos momentos. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.